hola mi nombre es alberto molina y hoy vengo a hablaros de un mecanismo que se utiliza en ipv6 para la configuración y se conoce como slack slack son las siglas de un mecanismo que se llama stateless address auto configuration y que permite es un mecanismo muy cómodo muy potente y que no tiene un equivalente en ipv4 que permite la auto configuración de los nodos voy a explicar un poco qué consiste en la que fijaros está descrito hay un rfc que os pasó en enlace y la ventaja fundamentalmente que tiene slack es que los nodos se configuran automáticamente qué es lo que ocurre realmente cuando yo tengo un equipo que tiene en direccionamiento ipv6 que hoy en día es cualquier sistema operativo de uso común vale cuando yo levanto la interfaz de red automáticamente se configura lo que se llama en ipv6 una dirección de enlace local cuando yo tengo una dirección de enlace local que eso no es un proceso equivalente que pueda tener en ipv4 porque en ipv4 no puedo ponerme yo solo una dirección de enlace local cuando el mecanismo de direccionamiento de enlace local en ipv4 es muy limitado cuando yo lo hago en ipv6 automáticamente lo que hace es que solicita mediante un protocolo que se llama neighbor discovery solicita si hay algún router dentro de la red local que le facilite los parámetros de la red de acuerdo en el caso de que lo haya en caso de que la red esté configurada en un router le contestará a contestar a esa solicitud y le dirá los parámetros de nuestra red son tal nosotros tenemos en una en una dirección de ipv6 128 bits que son 64 de red y 64 de interfaz de red cuando yo configuro la interfaz de enlace local automáticamente se le ponen los primeros los primeros 64 bits se le pone f80 seguido de 54 y 54 ceros y luego se pone lo que se llama una dirección de interfaz de red con otros 64 bits que se auto configura el sistema con esa dirección ip ya es capaz de comunicarse y una vez que es obtiene los parámetros de la red lo que hace es que con el mecanismo este del lag sustituye los 64 bits de red de la dirección de enlace local por los 64 bits que le han facilitado y desde ese momento ese equipo es accesible extremo extremo desde cualquier sitio del mundo mediante un mecanismo totalmente automático y otros parámetros que se le facilitan también a través de slack no sólo se le facilita el parámetro de la de la red sino se facilita también no sólo el direccionamiento de la red sino se facilita también normalmente si hay algún parámetro de la red diferente como puede ser por ejemplo la mtu si hay alguna regla de encaminamiento y una serie de extensiones y luego lo último que se modificó unos años después veis en la diferencia de la numeración en la rfc es que se incluyeron también en este mecanismo las extensiones de router pertainment para trabajar con servidores dns porque una de las cosas que no se facilitaba inicialmente en ese intercambio de información era los servidores dns de la red con lo cual una máquina tenía una dirección global pero no era capaz de resolver dns eso ya es un mecanismo que está solucionado que está solventado y por tanto es posible ya también que los equipos esos de forma automática y de una forma muy rápida se configuren y es la uno de los mecanismos predilectos para que los usuarios que no están acostumbrados a utilizar ipv6 empiecen a utilizar ipv4 porque no perciben siquiera ni conocen ni ven que se ha configurado el equipo de acuerdo en la el equipo simplemente por el hecho de está conectado si en la red está correctamente configurado ipv6 automáticamente ese equipo tiene una dirección ipv6 global puede acceder a internet ipv6 es accesible desde internet ipv6 y tiene todas las facilidades y comodidades de utilizar este protocolo pues de estas cosas y otras muchas más interesantes hablamos en el curso de ipv6 que tenemos en openwebinars que podéis ver en el enlace que tenemos aquí